y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy y ahora sí para el primer contrato vamos a utilizar armas azules y estas van a ser 6 armas minimal wear de la caja shadow y 4 armas factory new de la caja snake bite el valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares con 10 las probabilidades de profit serán casi de un 20 por ciento la verdad que las chances son muy pocas pero si llegamos a sacar la k47 slate o la de serig el trigger discipline estaríamos ganando 10 y 26 dólares de profit les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato utilizaremos armas moradas y estas van a ser siete armas world world de la caja cs 20 y tres armas field tested de la caja broken fan el valor de este contrato será de alrededor de 4 dólares con 20 y las probabilidades de ganar serán casi de un 50 por ciento y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato también vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 5 armas world world de la caja snake bite y 5 armas field tested de la caja broken fan el valor de este contrato será de alrededor de 5 dólares con 10 las probabilidades de profit serán casi de un 50 por ciento ya que sacaremos profit con cualquiera de las armas de la caja snake bite y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos para los filo y para la gata aparte miles que me gato con la banda más berraca dentro del party bacaneo vacileo pariseo le perreo con los ojos y poloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego palo oscuro le meto así un disimulo para otra gira que me sumo tumbando dentro del humo y más el humo que me fumo me siento el número uno no